Buenas señores, ¿cómo están? PST reportando sale ver. La querida manzanita el día de hoy nos ha dado una sorpresita mañanera, ya que nos ha lanzado de una vez por todas el nuevo iPad Pro de cuarta generación. Un iPad que esperábamos verlo para la WWC 2020, ya que el evento de marzo, que era donde principalmente se iba a presentar, se tuvo que postergar por precaución ante el coronavirus, pero la querida manzanita ha decidido que el día de hoy, miércoles 18, se presente ante todo el público. Vi Apple Store Online, tal cual como lo hicieron el año pasado con el iPad Air de tercera generación. El nuevo iPad Pro 4 trae muchas cositas interesantes que estoy seguro que a la gran mayoría les va a encantar, como por ejemplo la inclusión de la doble cámara, el mismo sistema que tenemos en el iPhone 11, una cámara principal estándar de 12 megapíxeles y la secundaria, la super gran angular también de 12 megapíxeles. Aunque encontramos un nuevo detalle variante en esta cámara, el iPad Pro 4, y se trata del sensor LiDAR, Light Detection and Ranging, que consiste en permitir detectar la distancia midiendo el tiempo que tarda un haz de luz en alcanzar un objeto y volverlo a reflejar al sensor. Un sistema de detección de luz y movimiento muy eficiente, que podría darnos también esa ventaja de poder alcanzar un objeto hasta 5 metros. Un sistema que también la NASA, según Apple, va a elegir para su próxima misión en Marte. Para su hardware nos trae el nuevo procesador A12Z Bayoni, que yo realmente no sé si llamarlo nuevo de manera objetiva, ya que no creo que haya tanta diferencia con el A12X Bayoni, ya que van a compartir una potencia muy similar y los mismos núcleos. Quizás se puedan encontrar unos cuantos refresquitos, pero en la ejecución, en la práctica, no vamos a notar esta diferencia con el chip A12X que trae el iPad Pro de tercera generación. Va a ser un performance muy similar, además que como ya lo dije, van a seguir conservando los mismos núcleos. 4 núcleos de eficiencia normal y 4 núcleos de high performance, cuando el iPad requiere más potencia. 8 núcleos. Y este iPad Pro 4 se va a complementar con un nuevo Magic Keyword que trae unos adicionales interesantes, como un puerto adicional de USB tipo C al que tenemos en el iPad Pro, dándonos dos puertos USB tipo C. La posibilidad de mantener a nuestro iPad literalmente flotando, ya que se ajusta al mecanismo que nos ofrece el teclado y así nosotros podemos ajustarlo también a una posición de visión que nos agrade. Teclado completamente iluminado, perfecto para situaciones nocturnas. Y un trackpad para hacer las operaciones de mouse, con este detalle tan especial ya no creo que haya persona que no considere al iPad Pro como un ordenador. Pasando a precios, colores y disponibilidad, lo encontraremos en Space Gray y Silver, empezando en $799 dólares para la versión de 11 pulgadas en 128 GB. Muy bien Apple, 128 GB es excelente para la versión base y la versión de 12.9 también en 128 GB, $999 dólares. Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre este iPad Pro 4? El iPad Pro 4 me parece que es una buena actualización, no se encuentra dentro de lo extraordinario, de lo destacado, pero tampoco se esperaba eso, porque eso ya no los trajo el iPad Pro de tercera generación. El iPad Pro 3 fue el gran cambiazo, la gran evolución del iPad después del iPad de primera generación del 2010 y se consiguió. Y ahora lo que faltaba era seguir reforzando algunos puntos con las próximas generaciones del iPad Pro y Apple lo ha conseguido con esta cuarta generación. El excelente escáner LiDAR, la doble cámara del iPhone 11 que también le va a permitir una mejor precisión a la realidad aumentada y el Magic Keyword que le va a ofrecer una mejor versatilidad al iPad Pro como un ordenador. Si hay un detalle que si rosa con la mediocridad en mi opinión y es el chip A12Z, yo creo que ya deberían verle puesto de frente el A13X, pero Apple decidió ponerle el A12Z. Que ya les dije que va a tener un performance muy similar al A12X del iPad Pro de tercera generación y en ese punto si es un fallo. Aún así el rendimiento que nos va a ofrecer va a ser Pro en todo el sentido de la palabra. Recomendaría comprar el iPad Pro de cuarta generación, por supuesto, si es que no tiene ahorita un iPad Pro y si viene de la segunda o primera generación del 2015. Si tiene el iPad Pro de tercera generación, realmente no lo veo tan necesario. No es que se pierda tantas cosas ni tampoco es tan necesario considerando lo que trae. Con solamente colocarle el nuevo Magic Keyword ya lo complementaría como uno de cuarta generación. Y antes que me olvide, el nuevo Magic Keyword va a estar costando $299 dólares por todas las cositas que incluye y estará disponible para mayo. Así que esto es todo lo nuevo del iPad Pro de cuarta generación, sus características, sus novedades y mi opinión. ¿Va a comprar el nuevo iPad Pro 4? ¿Está considerando en reemplazar su viejo iPad Pro por el nuevo iPad Pro? Déjeme todas sus opiniones aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que exista al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su monitor arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario Cineflexpress que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido le va a encantar y también síganme en el arroba Flash PST en Twitter. Antes de irme, les hago recordar que tenemos nuevas banditas para el Apple Watch en la Apple Store Online. Deseen una vueltita por ahí y puede que una de las banditas les guste. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.